¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy DJ Cometa, una vez más. Y bueno, el día de hoy tenemos un evento en San Bernardino. Nos toca en San Bernardino hoy día, sábado 25 de julio. Ya es julio, wow. Tenemos más de medio año, ¿no? Ya agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre ya se acaba el año. Pero bueno, vamos a estar haciendo un evento el día de hoy en San Bernardino. Esperemos que se ponga esto de lujo. Y bueno, vamos a... Sobre todo va a estar un shower de volada. Voy a subir el equipo y todo ese rollo ya para que ya quede y estar listos. Vamos a empezar temprano, a las 3 de la tarde. Vamos a empezar, es un cumpleaños de un niño de 8 años. Va a estar, yo creo que, supongo que algo relax para los chavitos y eso. Pero pues, te sabes, ¿no? De repente, este... Pues bueno, se convierte en fiesta de adultos. Pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor trabajo para esta fiesta. Bienvenidos una vez más a DJ Vlog de DJ Cometa. ¡Amonos! Y bueno, amigos, pues ya tenemos la camioneta lista, ya está cargada. Y nos vamos a ir para la ciudad de San Bernardino, California. Hoy, 25 de julio. Vamos a empezar tempranito. Se supone que tenemos que estar tocando a las 3 y media de la tarde. Bueno, son la 1.44. Tengo que pasar a echar gasolina. Y de ahí ya nos vamos directitos, sin paradas, a la ciudad de San Bernardino. Yo creo que va a ser, dice el mapa, como unos 50 minutos. Todo va a estar un largo, largo, largo camino. Pero bueno, vamos a ver al ratito qué hay que... Cómo se pone el ambiente, ¿no? Esperemos que sí se ponga chido. Traigo ganas de tocar chingón y... Bueno, siempre traigo ganas de tocar bien, pero... Como que hoy traigo más ganas de tocar. Bien, ya tiene rato que no agarro los en vivos ni los live. Entonces, pues bueno, vamos a darle... Vamos a darle caña a este evento y nos vemos ahorita. Y bueno, ya estamos aquí en el evento instalados. Ya instalamos, pusimos una... Pusimos unas luces de aquel lado. Estas luces de aquí. Estas luces, traigo un speaker aquí. Y la otra va a estar hasta allá acá. Y bueno, ya saben, estoy trabajando con un DDJ-1000. Mabu Pro. Y... Un Serap básico. Nada más que tienen un Wareslade de este lado. Aquí atrás. Y nos vemos que echar hasta acá porque se viene mucho el agua. Pero bueno, ya lo resolvimos. Ya estamos bien. Y bueno, vamos a seguir con la fiesta de... De esta linda tarde, brothers. Y bueno, ya tenemos que ver... Y bueno, ya tenemos que ver... Desde el viernes... Y bueno, ya tengo nunca más. Llegó el bombón. 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 ¡Suscríbete!